Saliste Ya mil veces de la pista respira a reclutar bien maquillado y ocultando tu luna Un día el bote volcó y el premio a pique se fue, todos te daban por muerto Vivos allí en mi remolque sin luz como un polizón Mira que tipo espeso, sumiso como un guiso más Un vago de mil caravanas a punto de quedar a pie Hundiendo plomo logras chorros de oro cochino en besos de lo más desnudos Pero el café con tu suerte se enfría en mi mesa fría Música Música No te quedo sueño por vengar y ya no esperas que te jueguen limpio nunca más Salando las heridas Jodiste a todo Cristo y más A boluditos de la luna Y tipas por no nasi luz Un día el bote volcó y el premio a pique se fue, todos te daban por muerto Vivos allí en mi remolque sin luz como un polizón Tu lengua se derrite En modas de la rabia de hoy Cuando enfermas con tanta gana Encerras las filas del dolor Hundiendo plomo logras Chorros de oro cochino en besos de lo más desnudos Pero el café con tu suerte se enfría en mi mesa fría No te quedo sueño por vengar No te quedo sueño por vengar y ya no esperas que te jueguen limpio nunca más No te quedo sueño por vengar y ya no esperas que te jueguen limpio nunca más Hundimos tus pómulos y vos resplandecías No te quedo sueño por vengar y ya no esperas que te jueguen limpio nunca más No te quedo sueño por vengar y ya no esperas que te jueguen limpio nunca más Gracias.